Música No quiero porque ayer te has marchado y te has dejado aquí Me he ido otra vez esperando que regreses junto a mi Tu forma de ser te confunde y aún no se que es un niño Entre tu y yo, solo espero que esto no sea un adiós Porque estoy destrozado y lo tenés de tu amor Me siento desgraciado buscando la razón Cuando ayer te has marchado, haciendo dos ejes Dejando en mil pedazos este corazón Me late por ti, me late por ti Me late por ti, me late por ti Me late por ti No puedo esconder la tristeza que conmigo en mi interior Sin nada que hacer, sin papayos y tus besos sin valor Espero borrar los recuerdos de esta horrible sensación Que queremos saber que la primera vez esperando que regreses junto a mi Me late por ti, me late por ti Me late por ti, me late por ti Me late por ti, me late por ti Me late por ti Me late por ti, me late por ti Me late por ti Me late por ti Me late por ti Me late por ti